Bueno, os quería mostrar este aislante para micrófono de SoundShield de Marantz Profesional Un poquito lo que hay dentro de la caja, porque a mí me hubiera gustado también verlo Siempre da un poquito de sensación más interesante, ¿no? Poderlo ver antes de comprarlo Bueno, lo tengo aquí en una silla, más que nada porque con la caja es bastante alta No lo puedo grabar encima de la mesa Bueno, veis que el fabricante envía lo que es una especie de instrucciones Bueno, las instrucciones son bastante sencillas, bien, en todos los idiomas Tenemos lo que son el hierro Es un poco lo que... bueno, ¿vale? Bueno, podéis ver un poco las tres piezas que vienen Ahora lo montaremos y os lo muestro Bueno, pues lo podéis ver, ¿eh? Es un aparato bastante impresionante Voy a medir algunas cositas para que las veáis Por ejemplo, lo que es desde la punta del aislante hasta la base son 4 centímetros Si lo abrimos completamente, tal como está así, son 43 centímetros de esta parte a esta otra Y más o menos a ojo, estamos hablando de unos 26 centímetros de radio Podríamos decir que esto es como medio círculo, ¿vale? Vale, como veis podemos ponerlo directamente sobre la mesa, ¿vale? Estamos haciendo un podcast Pero si necesitamos tenerlo elevado Porque vamos a, por ejemplo, leer o hacer algo Necesitamos estar de pie para que la voz salga mejor Pues veis, este se puede quitar Y entonces aquí podemos poner el palo del micrófono Pero también, como veis, tenemos en esta parte trasera Este sistema para poder poner aquí también otro palo Bueno, mañana voy a grabar con este micrófono Turtle Beach Bueno, no os lo había mostrado Pero bueno, en el caso de lo que es el soporte del micrófono Tenemos lo que es una rosca de estas Un adaptador En este caso lo uso Tampoco estoy usando un pie de micrófono al uso Es un pie que tengo, pero no es de micrófono Porque me ha pillado todo un poco así de prisa Y bueno, poco a poco iré ajustando para poder trabajar en remoto Vale, bueno, ya os contaré cuando acabe Bueno, os muestro un poco más en detalle Bueno, lo que es el palo El palo no es un palo de micrófono Es un palo que tengo ahí que he reciclado De un fondo fotográfico que se estropeó Una de las patas Y bueno, veis que va el palo atornillado Donde os he mostrado antes en el vídeo Luego tenemos esta pletina Que como veis va agujereada por el medio Y entonces nosotros una vez la soltamos Podemos tirar hacia atrás O tirar hacia adelante Según la necesidad que tengamos Vale, en lo que es el micro Y la altura de lo que sería la pletina Hasta la rosca del micro Son 10 centímetros ¿Vale? Así pues podéis ver también un poquito Cómo funciona el sistema de enganche del micro Así que he tenido que hacer esta especie de jaima Con las mantas y tal Para meterme dentro y grabar desde dentro La amortiguación es muy buena ¿Vale? Estamos grabando en remoto con CleanFit Y los técnicos me dicen Que no tengo Y dicen prácticamente no tienes sonido Ambiente ni tal O sea que el funcionamiento está muy bien ¿Veis? Con cuatro mantas Y con un aparatito de estos Genial Empezaba yo que sería demasiado ancho Al verlo así Cuando lo saqué y lo monté Pero la realidad es que Está bien de ancho Yo lo uso para voz No os lo había dicho La altura total son 31 centímetros Si contamos los pies Para por ejemplo Ponerlo encima del escritorio Son 37 centímetros Bueno lo tengo un poco desastrado Porque ya he acabado de grabar Lo tengo ahí un par de días desmontado En realidad he usado cosas Que tenía por casa Por ejemplo esto es un pie Y los otros pies Y los otros pies Son pies que tenía De un par de De fondos fotográficos Y luego lo que he usado Ha sido No sé si se llega a ver en el techo Ahí Un par de De perfiles que tenía De colocar pladura Y esto se corta Como si fuera mantequilla Con una radial O con unas tijeras de hierro Y el papel lo ha hecho Os lo comento Porque no tengo Un trípode Que sea Bueno Es un trípode Un poco así Chapuza Seguro que si el trípode Fuera mejor No pasaría A lo mejor esto Vais a ver un poquito Una idea Si lo toco Vais que se mueve un poquito No lo veo inestable Porque en el momento Que lo vuelvo a tocar En el momento Que lo vuelvo a tocar Que eso me ha pasado A lo mejor estás hablando A lo mejor estás grabando Le das un golpe sin querer Se mueve un poco Pero nada Lo tocamos un pelín Con la mano Y se queda otra vez quieto O sea No lo veo Es grandote Pesa 3 kilos Pero no lo veo Tampoco excesivamente grande Pues nada Ya os digo Desde mi punto de vista Trabajo perfecto ¿Vale? Según me dicen los técnicos No tengo prácticamente Ruido de fondo Ya veis que lo que tengo Son cuatro mantas No es Un aislamiento acústico Bueno Obviamente Lo que es el filtro este Quita un montón Porque estoy justamente Al lado de la ventana Yo vivo en una planta baja Y bueno Todo el sonido De los coches y todo Y bueno Esto la verdad es que Reduce bastante Pues nada Espero haberos ayudado De un punto de vista Completamente recomendable Ya es por calidad Como por funcionamiento Y nada Hasta otra